La zona de especial protección para las aves de la Sierra Grande de Hornachos se ubica casi en el centro de la provincia de Badajoz, dentro del término municipal de Hornachos. Este espacio protegido tiene una extensión modesta de unas 12.469 hectáreas, pero aún así, este paisaje contiene la esencia de las montañas y de la densa vegetación mediterránea. Este enclave montañoso es el más alto de todas las comarcas circundantes. Por todas las laderas de la sierra corretean efímeros arroyos con aguas caprichosas y estacionales que buscan ávidas los pies de montes donde viven los ríos. Este biotopo alberga fronteras de sol que delimitan claramente umbrías y solanas y que conforman paisajes diferentes. La zona de umbría se presenta como una zona de vegetación compacta que casi llega a los crestones cuarcíticos. En cambio, en la solana predomina el material rocoso sobre la escasa vegetación. Sierra Grande de Hornachos tiene varias figuras de protección. Además de cepa, es también zona de especial conservación y zona de interés regional.